Carlos A2 on the beat, and yo know he bring the heat Got los A2 on the beat, and yo know he bring the heat Got los A2 on the beat, and yo know he bring the heat Then I'll win these together Now, I'll win this one I'm just kidding! I'll win this season ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!